hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de cómo armar una mini cnc el proyecto está totalmente abierto en la página de arduino es muy simple de armar y es compatible con cualquier driver en este caso yo utilice dos diferentes porque era lo único que tenía a mano y pues nos permite dibujar utilizando un lapicero marcador lo que queramos es más podemos adaptarle un motor tool para grabar madera u otros materiales las piezas más importantes extraen de las unidades de cd los ejes de nuestra cnc que funcionan a partir de un motor bipolar con un eje roscado yo les dejo el link de la página de proyectos de arduino es muy interesante que la visiten y pues ahí vamos a buscar la cnc que vamos a replicar y que vamos a simplificar es uno de los proyectos que está por acá es este que es muy interesante ahí está toda la información tenemos los programas y pues explican cómo hacen el circuito a partir de los drivers de puente h ustedes pueden reemplazarlos y aquí está lo más interesante el código que es totalmente abierto tanto del programa que lleva al arduino como el software que nos envía el código g el código de cada una de las gráficas que vamos a realizar y que podemos diseñar en un programa abierto como a inkscape para el movimiento del lapicero o el eje z utilizaremos un pequeño servomotor el cual tendrá un ángulo para dibujar y un ángulo para estar separado de la hoja de papel la etapa de potencia de los motores del eje x y y son los puente h l 293 de pero ustedes los pueden reemplazar por cualquiera de los puentes h que tengan a mano en este caso utilice el l 298 el módulo de color rojo y el de color azul es el l 91 10s ustedes pueden adaptar el proyecto a sus necesidades y su gusto muy fácilmente y tienen acceso total al código es un buen pasatiempo y muy fácil de construir nos vemos en una próxima recomendación del canal aquí les va esa muchas gracias